Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Inspiración y ritmo Ay, por el amor y por la pasión, que ni la distancia podrá terminar Son los pensamientos que se unen, ay, por el amor y por la pasión, que ni la distancia podrá terminar Pronto, pronto acabará, estaremos de nuevo juntos, por mientras quedan en casa Y no arriesguemos, que nos queda mucho tiempo por vivir, los dos hitos mi amor Pronto, pronto acabará, estaremos de nuevo juntos, por mientras quedan en casa Y no arriesguemos, que nos queda mucho tiempo por vivir, los dos hitos mi amor Tengamos fe y esperanza, que muy pronto, todo esto acabará Y estaremos juntos, para amarnos, toda la vida mi amor Esa es una más de mi inspiración De Luis Quevedo El de la pluma dorada Zapatillas y rum, óyeme Néstor Hoy estamos distanciados, pero no porque no haya amor Las circunstancias del tiempo, que hicieron que tú y yo alejemos Dos almas gemelas, que ahora lloran de amor Si yo miro una estrella, igual tú también la mirás Son los pensamientos que se unen, hay por el amor Y por la pasión, que ni la distancia podrá terminar Son los pensamientos que se unen, hay por el amor Y por la pasión, que ni la distancia podrá terminar Pronto, pronto, pronto acabará Estaremos de nuevo juntos Por mientras quedan en casa Y no arriesguemos, que nos queda mucho tiempo por vivir Los dos hitos mi amor ¡Y a ti el estudios! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.